Este martes Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que su madre perdió la vida, siendo esta una terrible noticia para el tabasqueño que apenas hace cuatro días tomó las riendas del país. De acuerdo con una publicación realizada por la misma escritora, su madre, la señora Nora Beatriz Müller, llevaba varios días enferma, sin embargo, ya no pudo más y perdió la vida en la noche de este lunes 3 de diciembre. Hasta el momento, no se sabe la enfermedad, ni las causas de la muerte, únicamente se tiene la presente información. Tras la noticia, se espera que la agenda del titular del Poder Ejecutivo pueda verse modificada el resto del día. No obstante, tampoco se cuenta con la información necesaria para saber si realmente se separará por un rato de sus labores en presidencia. Escrito la publicación dice, amigos y familiares, la noche del lunes 3 de diciembre del 2018, a las 10 de la noche HRS, trascendió nuestra amada Nora Beatriz, madre, abuela y amiga entrañable. Su bien morir fue en casa llena de paz, rodeada de amor y acompañada de sus hijos y nietos. Les agradecemos sus muestras de cariño y les pedimos sigan enviando bendiciones de luz y amor para su hermoso ser divino. Asimismo, indica que el tema será tratado en privado, pues es un momento familiar. No obstante, recordó que su madre partió sumamente feliz gracias a que López Obrador logró llegar a la presidencia de México. Les agradecemos, además, de manera anticipada, el respeto a la intimidad de estos tiempos para la familia. Nuestra madre se fue dichosa de ver a Andrés Manuel culminar nuestro sueño en la lucha de tantos años por su amado México. Foto, Moisés P. A. B. L. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Con información de Facebook. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.